Gran combate Que ven Que pasa la primera Que puse acá No manche Destruir la casa Dar allí En el castillo de las plantas No manche No manche No puedo dormir Esa habitación de quién es? Esa habitación de las plantas El fantasma de las plantas Esa habitación de las plantas ¿Qué? 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 ¿Cómo te dice? ¿Qué? 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 Se despertó rápido lo bueno. Estoy comiendo lo de estos cuáles. ¡Hola, qué susto! Los cuenos. Tuve una pesadilla. ¿Qué es eso? ¿Vete? ¡Ah, su capa! Tengo que bajar las escaleras. Abre con su magia. Pero qué rayos, qué susto rayos. ¡Hala, mecha en el ojo! No manches en el... ...en el mero ojo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No hay problema! No hay problema. ¿Qué es eso? ¡No hay problema! No hay problema. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa con estos rayos? 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 ¿Cómo se ríen? ¿Qué pasa con estos rayos? ¿Qué pasa con estos rayos? ¿Qué pasa con estos rayos? ¿Y eso qué hace? ¿Qué pasa con estos rayos? 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 es eso la fronco y 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 ¡Pues lo Ignacio! ¡Viva! 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 ¡O! ¡O! ¡Prizo! 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 ¡Maldito! No, ¿zombi? ¿Qué es eso? ¿Este zombi qué le pasa? No manches, eso van a ser zombies Banderas de cedidos Esos zombies son nuevos Ah no, no son nuevos Ah, ese sí El de las padas, no manches Zombies espartanos Todos son de cubeta No manches, eso es de perto ¿Qué es esto gigante? No me voy a generar soles para ponerlo ¿Ahora qué es todo esto? How many ¿Qué es todo allá? ¿Qué es todo lo que viene? Ahí se los lanzan todos ¡Que no te escapa! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! Decía que las 7x4 no han metido Joder, ahí viene más ¡14! ¡14! ¡Otra bola! ¡Ay no, esos son tornados! ¡Ay no! ¡Aaah! ¡Hola, belcha! ¡Maldito zombie payaso! ¡Hola! ¡Qué, qué da, qué da de cabeza! ¡Hola, hola, hola! ¡Y él también! ¡Tú ganas! ¡Ahora lo marchas! ¡Ahora es eso! ¡Tú guardas! ¡Mit! ¡No, me! ¡Ah! ¡Aquí se me es loco, grif! ¡Qué, di, puf! ¡No manches! ¡Ahora se renace todo el tiempo! ¡Guárrense de ahí, uno! ¡Ah! ¡No! ¡Lleva! ¡Toma! ¡Hola! 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 ¡Oh, lo me ha hecho! ¡Lo mandó! ¡Hola! ¡No! ¡Se me llevó para abajo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Me he hecho al cachetón! ¡Hola! ¡El pato es muy muy poderoso! ¡Oh, mi explosión de cerebro! ¡No, de soles! ¡No se lo genera! ¡No! ¡Esos zombies son muy poderosos! ¡Oye, todavía no lo vamos a poder! ¡Ahora se pasa de la línea! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡No me hay que pasarte! ¡Hola, de...! ¡Hola, hola, hola! ¡Muy fuerte! ¡Eso es muy fuerte! ¡Ahí, da pataio! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Ostros pedrín! ¡Lo mandó a volar! ¡Ahí iba otro! ¡A la balda! ¡Vale, pues, vale! ¡Vamos a volar! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Qué agresivo holo! ¡Añemos a muy culpís! ¡No me haces eso! Ahora si van a traer un enemigo No puedo eso Contra el fioso versus el normal ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Qué agresivo! ¡Ostras, Pedrino partió en dos! ¡Qué agresivo! ¡Ah, es una mía de ácido! ¡Miedo! ¿Le mandaron a todos? ¡Dios! ¡Lo más épico es cuando vieron que le atravesaron como Hulk! ¿Sigue notizado? No sabemos si es infinita el gnosis o no ¡Hala, hala, hala! Creo que es ¡No manches! ¡Que es una fuente de energía! ¡Qué hace, qué hace, qué hace! ¡No manches! ¡No, maldito, son mis payasos! ¿Qué es su capotecí? ¡A mí es! ¡Se supone sus respuestas! ¡Ah! ¡Eso! ¡Show! ¡Prodolzate! ¡Prodolzate! Ok, creo que ya se acabó ¡Sí, ya se acabó! ¡Velicolet! Ok, espero que les haya gustado este nuevo Nueva video reacción Es la primera video reacción de plata de vuestros zombies ¡Eh, maldito canal! Espero que les haya gustado Si no os vienes compártelo con sus amigos Con lo más Todos con sus amigos Haganle like y suscríbanse ¡Adiós! ¡Maldito zombie para allá!